hola amigos este día voy a hacer un vlog diferente porque les quiero mostrar cómo es que se hace una excursión aquí en el salvador tenemos la costumbre de salir siempre temprano tipo 3 o 4 de la madrugada a nuestras paradas a esperar el bus así que poco a poco les voy a ir enseñando cómo es lo que vamos haciendo en el transcurso del día vamos para las tunas en la libertad verdad queda en la unión queda en la unión la playa las tunas y espero que sea una experiencia muy bonita ahora es primero de mayo del 2024 así se hacen las excursiones en el salvador hola amigos aquí estamos ya dentro del bus esperando que cada uno de los que vamos a ir a la excursión como les decía es hasta la unión podemos ver que todavía de noche y si me preguntan si era las dos de la mañana estos son los típicos panes que todos los salvadoreños hacemos cuando vamos a salir excursiones o son panes con huevo y mortadela o jamón o también llevamos panes de caja preparados con queso kraft y ahí todo el menjunje que se le echa podemos ver aquí las calles están muy muy hermosas estas planadas créanme que la unión usulutanza miguel todo esto lo pasamos apreciando con todo nuestro corazón porque unas planadas tan hermosas en el salvador hay mucha tierra que no ha sido habitada en esos lugares nosotros muy encantados con mi esposo viendo todo esto para nosotros fueron paisajes hermosos toda una tradición en las excursiones salvadoreñas llegamos a la playa y habían estos puestos y este hotel que estaba acá y nos quisimos quedar se llama mar azul pues aquí ustedes vienen con todos los amigos todos los hermanos de la iglesia o amigos de la colonia que ustedes han invitado a la excursión y pues cada quien cuando llegamos al punto en este caso aquí playa las tunas cada quien agarra su lugar verdad cada quien se va para donde quiere y pues ahí comparte con el que quiere en lo personal yo considero de que este lugar está muy bonito nos sentimos muy bien atendidos los chicos fueron muy amables y la verdad que si este lugar es sumamente recomendado fue muy aseado y una que otra cosa pues también ellos estaban ahí para podernos apoyar como pueden ver es de tres niveles este hotel lo que sí chicos de que aquí solamente se puede quedar las 24 horas y el pasadilla pues también uno puede pasar el la tarde ahí y podemos ocupar todas las instalaciones con el consumo del almuerzo y otras que otras unas que otras allí y comidas extras los postres por ejemplo y pues de esa manera nos estuvimos acá en este lugar tan bonito miren qué hermoso se ve todo esto a mí me encanta ver este tipo de techos porque la verdad son muy costeños o costeros como ustedes le dicen podemos ver la gente también ya ahí ocupada en sus labores esos negocios de de ropa para bañarse y aquellas también lanchas que son para llevar a la gente a darse un tour a mar adentro esto esto fue muy muy bonito amigos la verdad que para ser primero de mayo estuvo algo vacía la playa porque hay días donde no se ve ni la arena de tanta gente que hay pero pueden ver a mí me gusta mucho la paz soy muy pacífica cuando salgo a pasear no me gusta andarme mucho quemando y tampoco estar tanto en el agua salada porque a mí me da un poco de alergia sin embargo la disfruto cuando yo estoy ahí si la disfruto mi hijo mi esposo si se bañaron mucho miren podemos ver aquí estos diferentes puestos la gente salvadoreña nos rebuscamos para andar vendiendo podemos ver puestos de minuta y como les dije también ahí de ropita que en otro momento vamos a bajar a enseñárselas más de cerca en lo personal me sentí un poco cansada tuvimos una semana bastante agotadora pero por eso nos merecíamos estas ricas vacaciones en la playa las tunas otra cosa que se me estaba pasando por alto es que aquí la pareja solamente la pareja vale 160 la noche en este hotel y les puedo decir que es bastante bonito ustedes no pueden ver acá que estamos asoleando nos con mi esposo está allá en fuerte el sol no se imaginan cuánto estaba de fuerte el sol pero sin embargo no queríamos de dejar pasar estos momentos en familia son únicos que no tienen que hacer nada ¡Suscríbete al canal! 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 afuera porque ya están más actualizados pero en lo que son estas champitas así se parece mucho a las que veía antes cuando estaba pequeña todo eso esta calle aquí recta cuando venía ya entrando fue que yo vi que era algo que ya había visto y había vivido cuando estaba muy pequeña puede ser chicos puede ser tenemos una memoria bárbara estos negocios así también están bien bien chivos miren porque es a la mano más cosas que puedes necesitar en el viaje y nos encontramos que también allí estaban fluyendo papitas es que me almira esta gente me almira todo lo que es lo que pone en contra de sacar sus pesitos de más y pues así somos los salvadoreños ojalá un día arreglen esta calle porque tienen varios lugares bonitos pero si la calle está bien fea todavía miren amigos nos venimos a este lugar no quería quedarme con las ganas porque vi todo ese sector con rocas y a diferencia de allá porque allá está como está un poco más despejado y se ve una parte como que es parte de islas aunque tomando en cuenta que también por el lado de allá hay unas islas de ahí está de conchaguita creo que se llama y está muy bonito todo eso aunque si hay que tener mucho cuidado con los dedos de los pies porque pueda que hayan lesiones no tienen precaución pero miren cómo está la gente muy contenta disfrutando de este primero de mayo el día del trabajador aquí en el salvador pues tienen toda la libertad y el derecho de venirse a recrear con su familia minuta ardiente taquerito pepino rallado jalapeña y tosteca que hay variedad gente y bien chicos ya llegamos a la última toma de este vídeo ya nos vamos para el bus ya vamos caminando para donde está nuestro medio de transporte aquí vamos ya todos contentos ya bañados ya bien chapudos quemados por el sol y contentos por una nueva experiencia así la pasamos nosotros la verdad conocemos amigos conocemos más gente nos relacionamos con más personas cuando salimos así y la verdad que es muy bonito y así llegamos a nuestro bus que nos llevará hacia nuestro destino así hacemos las excursiones en el pulgarcito de américa espero les haya gustado este vídeo compartan comenten y den like gracias